estamos grabando para garantizar de que se hizo la clase y entonces bueno vamos a ver vamos uno por uno eric tiene el programa y está de nuevo descargando la el proyecto graving al fin usted cuando ya tiene el programa tiene el proyecto tiene algún problema con el proyecto no no esté lo que decía al principio era que las llantas de la parte derecha más en la negra de los otros y salientes pero eso está en el ipche porque cierro el ipche y ya aunque genial entonces no que pudo texturizar la parte de adentro desde la de la ambulancia o no lo ha hecho aún no no lo he hecho estamos bien estamos bien por lo que pude ver en en la foto para ver este no hay nada como una captura de pantalla es que le puedo tomar otra intentar sacar una mejor tranquilo tranquilo está bien ahora pero si texturizaste los vidrios eso está muy bien aunque y le pusiste textura al fondo creo que no le has puesto textura al fondo sí sí le puse sí sólo que no se nota ok nada más búsquese en el explorador a ver si tiene esa herramienta recortes puede poner en el buscador recortes y es como hacer un recorte si no le enseño porque el pantallazo es que por el reflejo no es que esté en contra de tomarle una una foto al monitor pero como hay reflejo muchas veces no puedo ver algunos detalles entonces trate de buscar si tiene la herramienta recorte por si acaso la impresión de pantalla con el computador o no sabe que también usted tiene el whatsapp en la computadora no sí porque uno un tip para todos yo puedo poner digamos ahorita vean yo puedo dar impresión de pantalla el simple botón impresión de pantalla simple me voy al whatsapp web me voy a pegar y comparto es un tip ahí ya yo puedo ver lo que tengo exactamente ay dios estoy riendo porque ahorita tengo más grupos de whatsapp y consultas que antes y ahí tengo una estudiante regañada que me manda domingo a las 9 de la noche preguntándome algo no me joda no me contesto en la tarde tengo un corriente y es que lo que me está preguntando lo puede hacer ella verdad y hay un tutorial si de cómo hacer colmillos en photoshop pero por qué no usted digita porque yo voy a hacer lo mismo tengo que con suavidad pero pegarle hacerle la llamadita atención es una chiquilla verdad este que es también me da más cólera es chiquilla ustedes son más astutos que uno tengo que pegarme en el habla de autosuficiencia ok este harvin entonces quedémonos ahí y ahora sí vamos con gravin gravin cuál es lo tuyo hay todo obediente gravin alzando la manita qué pasó gravin con usted y ya voy con sofía profe es que vieras que estoy intentando abrir el archivo de maya pero no abre y entonces traté de abrir maya normal sin necesidad de abrir el archivo y tampoco me está abriendo el programa entonces no sé qué está pasando y no abre del todo ok el programa no abre no del todo no abre o sea se queda pegado y abre el administrador de tareas y se cierra solo no entiendo por qué ya era el antivirus y normal nunca me había dado ese problema hasta hoy hasta hoy ok vamos a ver para todos también porfa verdad ok desconozco sus computadoras ok no sé cuál es el potencial de cada una pero hasta en la mía que yo he trabajado para tener una compu buena y no crean a veces se me pone rebelde de hecho el año pasado fue un año en el que estuvo malcriada mi compu y la tuve que llevar a reparar tres veces y yo qué pedia y si me esfuerzo por tener algo bueno y aún así hay problemas bueno entonces no importa si la computadora es buena o básica a veces verdad da problemita si hay que tratarla con consideración y en este momento que yo sé que le puedo saturar a mi compu más de un programa solo tengo un programa abierto y a lo que voy es que tengan solamente maya y el explorador de windows abierto eso en primer lugar verdad y voy contudo a grey para ver si es este el rendimiento de la compu entonces no estén en este momento por favor reproduciendo música ni reproduciendo vídeos ningún videojuego ok concéntrense concentren la computadora una sola cosa a la vez solo windows perdón solo un programa de internet obviamente para estarnos comunicando y solamente maya abierto eso garantiza y títico de aquí hasta el final del curso y segundo este graving si habías trabajado con maya antes en tu computadora no te había dado problemas si digamos había hecho lo de la prueba y todo eso normal y logré hacer un poquito el proyecto de ambulance pero ahora no me quiere abrir nada o sea se quedó pegado estoy investigando en la página de ellos para ver cuál es y no aparece simplemente nada ¿cuál versión de maya descargaste? 2018 porque en la misma mía si ves esa no da problemas por lo general de ahí que le bien vea ok si ya te ha funcionado antes entonces quiere decir que la compu lleva a maya ok no te voy a pedir que me digas cómo están tus datos ahorita lo que se me ocurre es un refresh entonces resetea la compu en abrí nada más maya y volví y desde maya abrí el archivo o sea abrí, reseteas la compu abrí el programa maya e internet ok y desde maya le das archivo a abrir y desde ahí lo abrís a ver cómo te va ok entonces esperan unos minutos vamos ahora con Sofía Sofía ¿cómo estamos con usted? aló Sofía me pasa, pues a ver qué pasó y cómo aún está abriendo Sofía ¿cuánto de RAM sabes cuánto de RAM tienes en tu compu? ok y tampoco sabes qué procesador tienes en tu computadora porque si está tan lento no creo que tengas un buen rendimiento con Maya Maya y 3ds Max compañeros son de los programas que más potencial le pide a la máquina si su computadora es básica y es muy probable que vayan a tener problemas y como cuánto es lo más recomendable digamos ya tengo cuatro de RAM ¿cuatro? ¡ay no chiquillos! si usted va a tenerle que tener paciencia mira lo he hecho lo mínimo de producción audiovisual ahorita son 16 si de hecho mi padre estaba de hecho desarma la computadora en la mañana para ver si si conseguimos más memoria porfa, porfa, porfa este vean sin sin ser pretencioso voy a compartirles y está bueno que lo tengan para un futuro vamos a contar y ni siquiera sé dónde es que tengo las características de la máquina ¿cómo es que lo consigo? sistema aquí está sistema no no sé ni siquiera sé acerca de ese aquí está voy a compartirles aquí aquí le envío un correo con la captura de pantalla bueno con la captura de pantalla como está mío con el recorte pero no está el tipo de tarjeta pero no está el tipo de tarjeta mira no sé con dónde viene aquí dice mira no dice qué curioso no no dice no sé no sé cómo conseguirlo y eso son tecnicismos vamos a ver qué fue lo que me mandaste ya abrió pero dice el programa ay qué tonto es la captura de de la ambulancia dame un momentito uno a la vez porfa uno a la vez este Sofía ah bueno ahora sí o sea Sofía no tenés este el programa abierto ahorita no puedes trabajar con él sería ideal que me escribieran por el chat de 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 Blackboard ¿verdad? dejemos el WhatsApp como un respaldo nada más pero hay que hacerlo por fines oficiales sí está abierto ya ok y puedes abrir el proyecto ambulancia ok me abrió ok bueno Graving cuando tengas si ya estás conectado ok yo con el proyecto me abrió pero el proyecto es el que dice pero el proyecto es el que dice el programa que no se puede y me sale como si no hubiera nada tú vale un pantallazo para yo ver qué está pasando a ver ahora sí Harvin ¿qué era lo tuyo? no no que le envío un correo no sé si se puede pegar este de la captura ok ok ahora sí ¿cómo hiciste la captura? con la herramienta que está mi hijo recortes la podías haber compartido por medio del blackboard ¿te acuerdas cómo se hace? ah bueno sí es cierto no de hecho no he compartido nada por aquí voy a por eso es que les pedí ok no yo sé que nos estamos acomodando pero es puedes mandarlo por correo puedes mandarlo por whatsapp pero lo ideal es que lo mandes por por el habla virtual ok vamos a ver aquí mira y yo le estoy dando según yo ahí en la sí ok ¿quién más? eh alguien me mandó vamos a ver ¿qué pasó? Eric Eric listo ya lo tenés genial Eric ya empezamos a texturizar porque tengo que darles un tipsito para lo que son las llantas las ventanas y los focos ok Gredvin ya pudiste voy a ir abriendo yo profe abrió por un segundo y se volvió a cerrar no sé qué está pasando y me estoy estresando y solo tenía abierto un mayo no sé Gredvin ¿cuánto? ¿cuánto de RAM tenés? ay mira por cierto yo les iba a compartir este digamos ¿dónde estará? aquí vean cuando yo le pedí a mi amigo que me que me armara la compu para para animación entonces de fijo me puso un procesador y 7 para que lo vayan considerando a futuro obviamente no mañana yo sé vamos a trabajar con lo que tenemos ahora pero si se quieren meter en este mundo de la animación y yo creo que Gredvin no Harvin me había preguntado Dave Harvin aquí están los datos de mi máquina los datos de mi máquina y yo yo había ahorrado mi dinerito de hecho pasé todo el 2018 ahorrando para la segunda compu de producción audiovisual ya que estaba metido de lleno dando clases principalmente tanto de diseño gráfico de foto como de animación y producción verdad este entonces yo le dije y a ese momento deme el cañazo no voy a decirles cuánto me costó pero si fue más de un milloncillo y y él me lo armó y estos son los datos verdad y ahí bueno le fijo un procesador i7 un 32 de ram y aunque se puede trabajar con 16 también y pues la tarjeta ahí no viene creo que estaba buscando pero la tarjeta pero la tarjeta es este de gamer aunque yo no juego pero de esto para poder llevar y aún así miren yo le tengo respetito y miedo me decía el profe de lina las compus si bien tienen miedo entonces hay que portarse bien entonces para un futuro sepan que tienen que apuntar ahí verdad y si cuesta la vida cuesta verdad desconozco que frustrante verdad desconozco cuánto de memoria tienen cuánta es tu tarjeta pero si sé un solo momentito si sé que si no tienen buena memoria o su tarjeta de video no es muy poderosa pues sí el programa como Maya o 3ds Max es el mismo Opterefix verdad llega a ralentizarse a cerrarse a colapsar y no me lo están preguntando pero como un paréntesis en teoría tenemos que ver para el proyecto final las luces Arnold y las luces Arnold potencian un montón en la tarjeta gráfica entonces dependiendo de cómo se comporten sus compus yo creo que voy a tener que adaptar o hasta cancelar este proyecto porque va a ser muy frustrante obligarnos si no pueden ¿quién está hablando hace un ratito? yo profe es que digamos lo que las características de mi compu tienen lo que le está pasando digamos entonces para que vea que que no creo que sea la compu no sé si es el programa o tal vez toqué algo antes y falló por eso que pudiste haber tocado si ahí está ve 32 gigas de ram tengo hasta lo bien también si entonces no entiendo qué es lo que está pasando y o sea ahorita me acaba de abrirlo voy a intentar y se volvió a cerrar de la nada y yo pero entonces ¿qué pasa? ay qué torta si no porque el sistema está bien te felicito si tienes un buen sistema estoy haciendo una cara ahorita porque es tan difícil ¿verdad? yo también no sé qué hacer no sé si tengo que volverlo a instalar o qué es que sí dame un toquecito solo para revisar frascocitas ok vamos a a salirnos de acá perdón Grevin solo para confirmar hasta hoy te está dando esos problemas profe sí no entiendo por qué en algún momento te apareció algo de actualizar o instalaste un nuevo programa en estos días no digamos en el programa sí me apareció digamos en el que hice aplicación de manager de autodesk sí me apareció actualizar pero no le di todavía no, no le di actualizar lo dejé así para porque no quería afectar el archivo porque di si la vez pasada que lo pasamos a la compu de la universidad pasó todo ese montón de cosas dije yo mejor no voy a tocar nada y lo dejo así y no actualicé absolutamente nada pero no sé por qué pasa esto yo tampoco en teoría y vos descargaste el programa la versión estudiantil ¿verdad? sí es que aquí es donde viene la cosa ¿verdad? yo soy diseñador y animado yo no soy técnico en sistemas por eso les dije yo le dije a mi amigo armes usted esa carajada usted sabe lo que yo ocupo y después yo después de ver más de un tutorial y seguir como el más nerdo paso a paso instale cada uno de los programas porque yo diseño pero yo no instalo ¿verdad? y yo sé que algunos vienen y me preguntan ¿cómo lo hago? yo no sé ese no es mi oficio yo mi oficio es sentarme en la compu ya en May y empezar a trabajar que he aprendido boladillo sí pero ves que siempre hay uno y Day como el más troglodita ¿verdad? no te voy a decir que golpees la computadora para que funcione pero Day si el programa está dando error Day y si ya reseteaste la compu y se sigue dando error Day yo te diría vuelva a instalar el programa así como lo más genérico que pueda decirte porque también lamentablemente no estoy frente a vos y no puedo ver tu compu y decir bueno aquí aquí clic acá veo que esté más bueno veo que te funcionó pero eso no quiere de ahí hombre yo te diría podrías darle actualizar por si acaso hay algo viejo que está frenando necesita un refresh y si aún así después de actualizar no quiere desinstalar y volver a instalar así como lo más obvio lo más simple lo más conformista porque no si me estás preguntando por un clic específico una orden específica un comando específico un Windows si veces si veces salve en primer punto de este clases apretadas al mismo tiempo porque ya se abra no lo tengo en este momento lo siento no hay nada otra vez como la clase tenerlos junticos tener las máquinas tal vez aquí estoy haciendo un montón de gestos como si me hubieran no hay nada como tener todas las compus al mismo nivel un sistema controlado en clase como para y de ahí como si me ven ah si era si cierto tenia el cuadro no es que yo lo tengo en una miniatura es una miniatura por aquí la verdad entonces yo no me veo es que cuando estoy en zoom si es más grande pero con Blackboard es una miniatura y yo yo si soy de los que les doy la cara no sé como hacen los otros profes si tienen la cámara abierta o la cámara apagada pero yo siento que yo necesito dar la cara verdad entonces bueno para no pegarnos tanto a hablar vean que en pura coordinación se nos han ido 46 minutos verdad que es lo que la gente no ve cuando dice ay si se puede virtual claro se puede virtual foto, 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 filmes, 3D este animación algo tan fácil como si todos estuvieran animados como puedan y aquí es donde toma sentido donde toma sentido no estamos trabajando con Word si fuera Word abre así escribe así se salva así punto pero no es Word es Maya es 3D Max es After Effects los programas yo les llamo para reírme de las tragedias más odiosos que pueden haber porque son ah no solo con ese sistema trabajo bien solo así trabajo bien si no ahí me espero hasta que a mí me dé la pegana usted le hago lo que usted quiera y ahí empieza y ahí empieza el render y empieza el proceso y empieza la espera es un poquillo frustrante pues es que yo me burlo de los programas porque así como hay gente terrible hay programas terribles vamos a ver cómo voy poniendo no sé por qué Maya es tan difícil y siendo tan difícil es el líder en todo lo que es animación y modelado bueno más que nada animación este ok vamos a ver entonces uno a la vez con Graving esa es mi recomendación que de ahí lamentablemente compañeros si no se puede abrir el programa no puedes trabajar conmigo entonces este podrías ya mismo darle un si hay una opción de de actualizar dale ahorita y si no por lo menos por el momento hasta aquí llegamos recuerden que les hice una una ¿cómo es? una oferta de que si me escriben con tiempo puedo darles una asesoría personalizada durante estos días que están y yo estoy también en la casa por si acaso ven el tiempo de clase y el problema específico no da chance entonces si me escriben con tiempo y no a la noche por favor si me escriben con tiempo este podría dedicarles una horita por dicha lula si tenemos esta plataforma entonces podemos durar una hora hasta dos horas si se da el caso y tus trabajos específicamente con ustedes pero antes resérvenme el tiempillo ¿verdad? Grevy entonces con vos hoy no puedo avanzar mucho lo siento estoy feliz de que te hayas incorporado pero si no se te abre el programa hasta aquí en el caso de Sofía ya lograste abrir el programa ya logró reconocer el archivo voy por aquí si ya y puedes texturizar para que empeces a abrir el hypershade y empeces está haciendo materiales o que vaya haciendo eso eh Harvin en el caso suyo usted va corriendo bien si de momento si ok y en el caso de Eric ya logramos algo eh si ya comencé a texturizar ok vean entonces con los que estamos con los que estamos agradecería que todos se quedaran en la sesión pero si hay alguno que no puede trabajar entonces es libre de irse ok creo que por el momento estamos la mayoría y es muy bueno ok vamos a ver este aquí tengo ok aquí estamos ¿quién me mandó esto? ah me lo mandó Sofía ok bueno entonces voy a compartir mi escritorio y voy a darles unos tips ok compartir aplicación pantalla escritorio compartir ok listo oculto esto y vamos a abrir aquí vamos a mira ay Dios mío vas a ver a la captura pantalla según yo le iba a hacer esto vamos a abrir esta ventana también para tener todo déjeme ver porque a todo esto uno dos tres no sé no sé si yo tengo vamos a ver un así un 4 en si yo hago iluminación y texturización y yo no tengo maya así mira vamos a copiar porque yo no tengo ok vamos a poner un refresh vamos a cerrar esto vamos a darle file escena ok file vamos a darle project window vamos a decirle new proyecto ambulancia ambulancia porque yo lo tenía pero en el disco duro no me voy a poner a conectarlo ahorita pensé que lo tenía ahorita desktop no computer en d en el asist en este 4 y seguida mientras yo hago todo esto vayan aprovechando el tempillo e ir texturizando lo que pueda y en un momento les doy más tips vamos a ir a iluminación y texturización ok entonces no hay director iluminación y texturización y selecciono y selecciono acertar entonces vamos a cumplir más ahí ahí está vamos a ver aquí 20 vamos a decir el 4 y el 4 eso y a la 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 y y voy a hacer un botón y 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 un botón ok, las cargas entonces confirmo el número texturizado proyecto ambulancia en escenas proyecto ambulancia en search image todo ahí ok, listo vamos a ir a Maya vamos a decir open scene Eric, yo estoy haciendo lo mismo otra vez ahorita estoy entrando en razón de lo que lo tenía en el disco duro y mientras lo empiezo a pasar porque la semana pasada no trabajamos en esto porque la mayoría no tenía el programa creo que solo me quedé con Ariel Ariel, por cierto ¿usted cómo está? ¿se me olvidó? pues no logré texturizar la ambulancia el piso sí y el cielo pero la ambulancia me quedó chueca vamos a ver entonces tal vez aplicaste una textura diferente vamos a hacerlo de paso a paso todos esténme viendo yo creo que es creo que esa es la ventana que que el texturito texturizo todo incluyendo las ventanas entonces nada más es de ponerle una textura diferente a la ventana ya vamos a hacerlo ahorita entonces vamos a hacerlo ahorita entonces vamos a ver así entonces ahora sí ya con los que estén bañan siguiendo bueno recuerden por eso es que estoy grabando la sesión este que yo la voy a subir al al facebook iba a decir a youtube al canal ya les dije que armé el canal del profe Pablo es que son ocho grupos ya no me acuerdo lo que he dicho pero bueno perdón si repito si repito nada más ya se pegó esa ola cállese ok ya me callo es más bonito ok va déjeme abrir esto porque yo no puedo va a tener una cosa a la vez y iluminación texturizado y proyecto ambulancia y vamos a escenas y proyecto ambulancia le doy open salvage no open ay que hice ven es que no puedo hablar con senches el pavito con senches ahí estamos iluminación texturizada con ambulancia escena de nice open don't say continuar versión de estudiante eso ahí está bueno estoy feliz porque me abrió es que no a veces eso no se siente tan frustrado vamos a ver aquí y aquí listo entonces vamos a empezar y lo tengo de hecho este 4 y le puse ese fondo para que se quedara más bonito por el espacio pasado y había puesto otra cosa entonces vamos a ver el día abrimos el hypershade creo que todos están claros con eso y entonces voy a ir repasando vamos a hacer un lambert todo y voy a ponerle suero vamos se me olvidó dané ese troje hay moving Profe, eso yo lo hice, tuve que hacerlo desde cero, porque como no tenía todo el proyecto, pero lo traté de poner en el escritorio y no me dejaba, tuve que ponerlo en lo de Maya y después de, en el archivo del proyecto de Maya, tuve que trasladarlo al escritorio, pero ya todo funciona. ¿Ya todo funciona? Ok. Sí. Vamos a ver, ahora volvamos a, el WC Project es para que él encuentre dentro de esa jerarquía que hice, la carpeta de texturas, vamos a ver si no me da fraude. En este momento hice el material opaco, o sea, Lumber de suelo, lo nombro, muy importante, selecciono el material, voy aquí a este ícono, voy a hacer un archivo, selecciono el nodo del archivo, la carpetica, y ya, me reconoce. Está en la carpeta iluminación y texturizado, proyecto ambulado, dice Search Images, y entonces, el, la superficie, es para the Hill Color, para la superficie o suelo es Hill Color, le doy Open, ok, ah bueno, por cierto, aquí, por cierto, aquí, y vamos a seleccionar, después el nodo, clic derecho, Assign Textur, Assign Textur Material to Report Selection, porque simplemente no es eso, cáigale ahí y ya, punto, tanto para material. Ok, vamos a ponerle al cielo, entonces un nuevo material, el cielo, otro poco, entonces un Lumber, voy a ponerle al cielo, hoy le pongo, voy a decir, hay todo el brillante, y esperanzamos, cielo, tap, ok, entonces voy aquí, clic derecho, Grab Network, selecciono, material, el archivo, selecciono, la carpetica, vamos con Sky, Sky, vamos a ver, Ok, entonces, ahora, esto es lo más básico, ok, bueno, ahí les va a quedar grabado, también, para repasar, ahorita les paso el enlace, pero me encuentran como, de hecho, se lo voy a pasar ya, antes de que se me olvide, y ya se lo tengo acá, aquí tengo, vamos a ver, listas de reproducción, de hecho, acá, acá está el de texturizado e iluminado, aquí están, los mismos tutoriales del Blackboard están aquí, aquí está la clase de la semana pasada, entonces vamos a pasarles esta lista de reproducción, de hecho, no, lo que he estado haciendo es, el canal, vamos a ver, lo de nuevo, este, aquí exacto, copiar, y ahí se meten a iluminación y texturizado, vamos a irnos al Black, al Black, pues sobre todo, aquí, 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 por favor, ahí está, listo, ahí tienen la dirección del canal, y se meten a la lista de reproducción de iluminación y texturizado, para que hagan un repaso, ok, continuemos, entonces, vamos con Maya, que ahí, tenemos, vamos a ver, aquí está, ok, ok, vamos a ver, igual, ah no, aquí sí tengo las ruedas, ok, vamos ahora con, la carrocería, si hay que ir texturizando por aparte, es verdad, bueno, esto también lo puedo hacer aquí, y esto de acá, un momentito nada más, así lo puedo hacer, ok, bueno, ok, volvamos al Iproshe, vamos a hacer, puede ser, no, de hecho sí, vamos a hacer un bling, reflectante, a este bling, le voy a poner, carrocería, sería, y vamos a, qué curioso, carrocería, clic derecho, grab network, veo el nodo, me voy aquí, voy a archivo, selecciono, selecciono el nodo del material, y sería body color, y a mí me gusta, eso tiene un lluvia hecho, esto se, esto lo hicieron igual, ah, este es el que me gusta, primero, ok, este lo hicieron igual que hicieron, la cara de la muchacha, clic derecho, lanzar material, to be for selection, listo, ahí estamos, vamos ahora con, vamos a ver, exacto, con, los vidrios, para los vidrios, vamos a hacer, también un bling, bling 2, vamos a ponerle vidrios, vidrios, vamos a ver vidrios, clic derecho, grab network, acá, aquí no es un material, si no, vamos a darle un color, entonces vamos a elegir, y, santísimo, vamos a elegir un azul, con un azulito ahí, pura vida, y vamos a decirle, me transparencia, transparencia, y pueden hasta, subirle, el brillo, ok, entonces selecciono los vidrios, clic derecho, ahí estamos, para el que, no sé quién fue, el que, se le aplicaron las texturas, en los vidrios, entonces hacemos un nuevo material, para los vidrios, y, cuando lo aplicamos, seleccionamos obviamente, solo los vidrios, ok, las llantas, no sé si sus llantas, están agrupadas, o desagrupadas, pero entonces, lo que hacemos es, vamos a hacer un nuevo material, vamos a hacer un lambert, y este lambert, vamos a ponerle llantas, llantas, y, vamos a darle clic derecho, gratuito, llantas, vamos a aplicar un material, un foil, seleccionamos el nodo, la carpeta, y las llantas, eran, vamos a ver, body, 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 frame, no, vamos con las flechitas, del teclado bajando, interior, interior, ah, el interior falta, mirror, todavía para el espejo, ah, era nubes, JPG, mira, y yo le puse el tip, no, esta es la textura del fondo, es la mejor, si no es JPG, wheels, wheels, era, este es para, no me quito, me quito, me quito, no a la vez, no a la vez, este es, este es, este es JPG, selecciono una, clic derecho, por favor, ay, que bonito, ok, y, hay que ir una por una, aplicándolo, entonces, selecciono este, clic derecho, hace material, selecciono este, clic derecho, hace material, selecciono este, clic derecho, clic derecho, dije, hace material, y selecciono este, clic derecho, hace material, listo, ahí estamos, y, la parte, de adentro, vamos a ver si se porta bien, ajá, bandido, entonces, aquí es hora de, desagrupar, entonces, vamos a decirle, file salvar, save sim, continuar, esa es la marca de agua, de versión de estudiante, entonces, selecciono, aquí sería, edit mesh, o mesh, ese me fue, display, modificar, seleccionar, espérense, 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 siempre se me va esta parte, file, create, momentito, esas espérense, ah, caramba, solo, una pausa, nada más, ¿quién quería hablarme? ¿qué pasó, Erick? Estaba tratando de ponerle a las llantas, pero no me acuerdo cómo es, a su file, en eso estoy yo también, hay cositas, que se me van, es que en el 3DS Max, lo tengo al dedillo, pero acá, a veces se me va solo, déme un momento, nada más, es tan fácil como un click, tan fácil como un click, vamos a ver, creo que es en edit, Groove and Groove, creo que están abajo, ay, gracias compañero, sí, muchas gracias, ahí está, gracias, ¿quién me habló? Erick, Erick, muchísimas gracias Erick, cierto, le pasé por encima, lo esperaba aquí arriba, aquí, aquí compañero, cierto, cierto, apúntenlo, apúntenlo, ok, entonces acá, y a cada una de las llantas, ¿para qué? hay que hacerlo, a cada una de las llantas, de nuevo, acá, gracias Erick, por el aporte, un Groove, más que uno, se pone nervioso, cuando lo están viendo, aunque sí, de forma virtual, ok, edit, un Groove, listo, ahora sí, listo, hay que ir, una por una, bueno, nos puede decir otra vez, como, por dónde meterse, cómo es, para apuntarlo, claro, con todo gusto, ok, sería, un momentito acá, sería, para desagrupar, porque hay varias cosas, agrupadas, digamos, también tenemos, agrupado, acá, no, las ventanas, espérate un momentito, voy a hacer un toque maluco aquí, vamos a salvar, listo, continúo, las ventanas, si las puedo ocultar, sería, display, high selection, eso, si se puede, display, show, 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 exacto, ok, vamos a ver, para desagrupar, porque algunas veces, ocuparemos, agrupar, y desagrupar, yo estoy acostumbrado, solo para, excusarme, que en el 3DC Max, hay un menú, ¿verdad Erick? Un menú de grupo, y un group, tan fácil llegar a él, pero, como la vida no es justa, y todos los programas, tienen sus, sus complicaciones, entonces, acá es, seleccionar el grupo, irse a edit, y en la parte de abajo, donde está jerarquía, tenemos, agrupar, y desagrupar, entonces, yo puedo, digamos, voy a volver a agrupar la llanta, y con shift, selecciono también, el A, y le digo, edición, y le digo, agrupar, ok, entonces ya, digamos, y selecciono, uno, y lo muevo, a carajo, otra vez, chica este, edición, agrupar, y Maya tiene algo, ¿qué? Vamos a ver, vamos a ver, acá, qué bandido, les voy a comentar una cosa, sobre el programilla, qué pillina, ojo que no quiero ahorita, la ley de morfi, muchachos, cuando uno quiere que pase algo, no pasa, así que no crean, que el que me abra, híjole, no crean, que el único problema, es que me abre, no me abre, me corre, no me corre el programa, algo no quiere funcionar, con el agrupamiento, dejémoslo así, entonces, muy bonito, lo que creo, que tengo que hacer, y qué más, solo un momentito, un momentito, un momentito, este, también otra opción, es, lo de emparentar, pero eso lo vemos después, para no enredarnos, con todas las cosillas, entonces, para responderte, desagrupar o agrupar, entonces, es en edit, y aquí están las opciones, mira donde las hago grandes, agrupar, y desagrupar, en el menú de edición, ahí hay un, agrupar y desagrupar, ahí está, voy a nominizar, listo, 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 bueno, ya, está desagrupado, es lo que ocupa, ok, solo para confirmar, listo, agrupar, listo, no hay problema, porque iba, precisamente por esta parte, vamos a texturizar, la volvamos a la especie, listo, y voy a volver a hacer un nuevo material, otro bling, vamos a ponerle, aros, aros, creo que así se llama, clic derecho, grab network, selecciono el nodo, escojo la textura, para los que no sepan, cuál es la textura que va en el aro, les voy a comentar, es este que dice, wheels, este mismo, wheels, y le doy, open, y entonces ahora, uno por uno, selecciono, clic derecho, hacer material, ojo, selecciono, selecciono, hacer material, selecciono, clic derecho, hacer material, control z, selecciono, selecciono, material, selecciono, y vamos aquí, esta parte, este, y derecho, listo, esta partecita, que es como metálica, pueden hacerlo ustedes, pueden hacer un material, gris, con su seta, y se le pueden aplicar, que es como el sello, de la rueda, sobre, en la tapa, ok, vamos a texturizar, la parte de adentro, voy a minimizar esto, vamos a darle, el sin, continuar, marca de agua, estudiante, quien lo ha hecho, la parte de adentro, yo lo hice, la cabina, no, la parte de atrás, ok, vean, para texturizar, la parte de adentro, seleccione, las ventanitas, váyanse, a, display, y en height, le decimos, high selection, o sea, que esconda, lo que tengo seleccionado, en este caso, las ventanas, high selection, entonces, ahí ya yo puedo, seleccionar, la parte interna, ok, sin problema, disculpe, es display, sería, y height, high selection, ahí lo tengo, de hecho, les puedo hacer, espérense, miran, se me ocurre ahorita, se me ocurre, impresión de pantalla, a ver, usar la tecnología, es usar la tecnología, y no, para esconder, ocultar, ocultar, y apareces, de ahí les queda, creo que es una buena idea, me parece, sí, 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 y voy a, igual, hagamos el teatro, solo un momentito, recuerden lo que les dije, hace un tiempo, verdad, o sea, esto nos agarró, de improviso a todos, y, este, estamos sobre la marcha, aquí, group and group, voy a, también a darle, imprimir pantalla, hasta ahora, se me ocurre, flash, control, flash, nota, para, a, robar, y, desayunar, Se nota que solo puedo una labora a la vez Y no es porque soy hombre Es por la obsesión con pulsión Yo necesito una cosa al mismo tiempo ¿Verdad? Ahora sí, Eric, ¿qué pasó? Me podría enseñar cuál es la textura de las llantas ¿De las llantas? Sí De las llantas es esta De hecho también voy a compartirlo Acá, para que lo tengan Ok, ya lo dejo, gracias Profe, intento el texto de Isabelaro Nada más, pero a la hora de intentar seleccionar solo el aro Selecciono toda la llanta Ahí es donde tenés que darle desagrupar Ah, ok, ok Entonces seleccionás el aro Y si se encienden los dos, el aro y la llanta Entonces te vas a esta opción Que puse ahí, edit, un crop Desagrupar Y entonces ahora sí, ya solo puedes seleccionar El aro Nada más Ok, continuemos Bueno, dejemos esto aquí Y estábamos en la parte de adentro Por si acaso no me están preguntando Pero vamos a hacerlo de una vez Aquí estamos con este voladito Y les dejo ahí la info Textural Y mando Y por si acaso Puede ser que me pregunten De eso ahí Ay, es un tipsy Esta es la parte interna Vamos a ver la pantalla Vamos a ver por aquí Interiores Vamos por el interior De la ambulancia Interiores de la ambulancia Interiores de la ambulancia Esto ahí lo tiene Y vamos a hacerlo Vamos aquí Y Vamos a hacer un nuevo material detectante Un link Ok Pongamos el interior Interior Por un momento Nada más Un momentito Un momentito Nada más Ahora Entonces todas las necesidades no y así el interior en pasión el derecho de la luz un bacán católica no ahora sí católica y se llama internet color pues pues ya está mapeado y el proceso fue igual que cuando mapeamos y texturizamos el interior en el interior sobre todo en este caso es el interior de la ambulancia en el proyecto interior en la cara de la muchacha selecciona el interior el derecho y ahí está este de acá ahí está lo que más importa es que se vea este fondo y la siente porque al final voy a minimizar y voy a devolverme la escena y le voy a decir display show show entonces ven la ventana me da me empaña por decirlo así el acabado entonces no necesitan texturizar si quieres pero yo me lo hice así ¿cómo lo hiciste? de solo me metí adentro de la ambulancia seleccioné lo de adentro y ya bueno ahí también ah también sí también necesitaba explicarles el tecnicismo de aparecer y desaparecer igual aquí de agrupar y desagrupar ok la parte de abajo toda esta parte que veo que también esta parte vamos a ver aquí esta que veo que también hay que desagrupar vamos a ver edit un rub eso y ahora sí ya tengo todo esto aquí acá aquí ahora ya lo tengo puede hacer un material repletante vamos a hacer vamos a hacer ay mira que loco vamos a la de nuevo ya estoy en el hyperchip por siempre ok entonces hagamos un nuevo material también que que le ponemos parte interna no sé mis cat solo un momentito la verdad que se llama como cachis el el como es que se llama la parte de abajo de los carros más informado le quedo más alto si si el parte de abajo ok abajo caro cuidoso verdad abajo todo técnico yo el chasis el profe chasis cachis lo estaba haciendo yo ni sé como se escriba bien bien Harvey chasis chasis yo sabía es que yo tengo un amigo que le apodamos cachis cachis es chasis ok ok vamos y no es un material vamos a hacer un material gris por ahí ok pero vamos a hacerlo con reflexión un poquito más de especulaje no incandescencia no ya así entonces selecciono vamos a ver selecciono esta parte clic derecho hace la chibla ya tiene un poquito de brillo puede ser negro un poquito más de negro de todas formas aquí es donde se logra ver ok selecciono esta parte ah mi chiquito no se me ponga recuerda ahí está profe pero para ponerle todo el metal abajo hay que desagrupar todo porque veo que lo que le iba a preguntar ajá que yo sigo teniendo problemas sigo teniendo problemas con eso de agrupar y desagrupar lo más importante ahorita es desagrupar ok si no se te desagrupa tienes que hacerlo vea tiene que estar seguro o sea lo confirma ay jesús este confirma si se le selecciona una parte y si se le enciende todo quiere decir que está agrupado entonces se va a edit y un rub y vuelve a hacer la prueba selecciona esa parte ahorita yo lo hice aquí estoy que desagrupar esto ya me quedé desagrupado esto ya esto ya esto ya se me ocurre algo muchachos porque no me gusta mucho el acabado de gris y si no tengo vamos a revisar por acá mira como si no tengo pero yo puedo vamos a ver suspensión será este si yo creo que es este suspensión ok vamos a ver si yo creo que había una textura para eso es suspensión ok bueno vamos a ver entonces vamos aquí donde puse chasis bueno voy a ponerle suspensión suspensión todo esto era ese término suspensión selecciono un archivo file el nodo la carpeta suspension eso está aquí sale ahí está pero eso sería esa parte también veo aquí vamos a ver cómo se ve vamos a ver en el siguiente un chico esta otra parte con chico es ah 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 aquí este lo moví ah bueno ahí ya está aquí está ya esta parte ya está esta aquí derecho esa materia que bárbaro estoy utilizando más que el coche pasado vamos a ver ah ven 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 a ver y así cuando se está 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 edit ese me pone rebelde verdad que no quiere desagruparse no voy a decir las palabras que estoy pensando edit ungrup edit ungrup ven hace un rato no podía agrupar y ahora más bien está agrupa y vamos aquí atrás tienen el mismo problema si edit ungrup y acá listo acá y acá listo 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 entonces otra vez vamos a like shade vamos a tener derecho material este derecho material y esto y ahí va porque los focos los focos vamos a hacer también un bling vamos a ponerle focos focos el derecho del y la textura de los focos vamos a salvar también de una vez aquí más ya yo voy inspirado ahorita voy a terminar los focos y contesto algunas dudas vamos a ver me parece que era en un momento para encontrarlo este es seleccionó derecho y yo muy personalmente le di a esta textura un poquito a este material de impartir de este nodo, no el del archivo, sino de las características del nodo y un poquito de incandescencia yo, verdad, yo quise darle un poquito de incandescencia y entonces ya se ve más encendido y ahora lo que quedaría es seleccionar, vamos a ver si con chip puedo, exacto con cuidadito, con chip, que todo buchón, un repelón aquí ya están todos voy a ir uno por uno también aquí derecho, hacer material, subir por selección listo, ahí está ah, falta este, ¿cuál era este? a ver, ¿cuál es ese? a ver, ¿cuál es ese? a ver, ¿cuál es ese? a ver, creo que era este creo que es este ¿cuál era la textura del chasis? yo creo que ahora estoy texturizando esa parte con la textura del piso, más bien el piso se llama Heal el piso se llama Heal el piso se llama Heal textura suspensión esto, ahí está ah, eso está bueno no, 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 un texturizado, no sabes cierro aquí vamos al maya ¿en qué estaba? ah, este chinchillo este chinchillo, es que no sé ni cómo se llama y este es el que voy a aplicar selecciono clic derecho hace material ay que bonito ah el cielo clic derecho vamos a cambiar reescribir yo le puse no yo no le puse nubes blancas que especifico ah bonito solo que hay que mapearlo un poquitico no se ni cual esta mejor ok casi que estamos ah esta parte este amiguito este amiguito creo que es vamos a salvar continuar me parece mirror color creo que es este que porque no hay ahhh si es cierto eso lo hacemos después mirror broken mirror color momentito vamos a ver me dice que es el espejo vamos a ver como se ve entonces hagamos uno nuevo también un reflectante un bling dije un bling a ver bling bling de suspensión suelo bling cielo focos interior unos llantas que no serían bling bling serían espejos 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 bling derecho grab network selecciono material file archivo carpetica sería lo acabo de decir y ya se me olvidó mirror mirror color pero se va a ver pero se va a ver raro no se a ver y pues también dice que es el espejo yo eso lo había hecho en clase y se me pone por los dos lados y también vamos a ver pero te voy a decir una cosa podemos hacer nuestro propio material también que sea metálico recuerden vean ojo al cristo verdad porque no todos han estado conmigo podemos modelar ustedes pueden poner hasta en inglés mero y aquí tienen un montón más verdad tienen este tipo de textura que pueden aplicar verdad y si se vale modificar algunas cosas claro no hay problema si vean pueden poner este en la parte de abajo aunque el concepto es como derrumbrado como gastado pero vean que hay pues acaso quieren editar bienvenido eso es parte de la creatividad que hay un huevado que todo sea igual en la vida por si acaso quieren voy a poner algo diferente hay alguien muy perdido en este momento todos van más o menos bien yo bien ¿quién es Erick? sí ok ¿cómo estás Harvey? tenías una preguntilla por ahí voy a salvar este no bien voy a regresarme al chat batallando un poquito por lo de desagrupar pero ya le estoy agrando el toto ok dice vamos a ver Erick yo Sofía Sofía ¿vas bien? más o menos Ariel dice que va bien Sofía dijo chasis para que vea para que vea ¿qué? que vea bien esos son hacks Sofía Sofía ¿cómo vas? ahorita estoy en el chat ok qué dicha que vas bien ojalá que sí recuerden por si acaso porque estaba totalmente justificable comprensible si alguien por pena o por diferentes cosas está ah mira aquí me pueden ver ¿verdad? si alguien por cualquier situación se queda atrás pero no quiere frenar la clase entonces se comunican privado conmigo que no pude o no la entendí entonces podemos fijar una reunión extra clase ya que estoy acá entonces para que no sientan que el mundo se les viene abajo si ya era dificilillo en clase porque ustedes están empezando y muchos de su primer encuentro con este programa tan exigente que ven que a mí también a veces me sacude y yo ¿y cómo era ya? de pronto ya me acordé este porque el que uso más es 3dmax más ya lo uso como segunda opción ¿verdad? de hecho también yo estoy creciendo con este programa una oportunidad que agradezco mucho a la universidad de ahí apartamos un momento esta semana y nos reunimos en una sesión personalizada por no decir privado porque suena muy gacho eso personalizado y ahí le ayudo y si están bien con lo que vimos en clase y preparando este tutorial que voy a subir en la tarde de hoy pura vida ahí les doy esas puertas entonces dice Sofía que está bien Ariel va en camino Eric dice que está bien Harbin dice que está bien Graving Graving al final ¿qué pasó? ¿pudiste? ¿no pudiste? más o menos más o menos profe tuve que reinstalar el programa no me dejó al final entonces ahorita está reinstalando ¿estás en eso ahorita? sí ¿qué Graving entonces usted sería que revise esta clase en línea o ya que se me quedó hachaz por diferentes razones lo repito yo grabé la clase de hoy digamos porque dije yo por aquello que me quedó una duda por lo menos tengo un video ahí ¿vos puedes grabar? sí yo puedo grabar o sea ¿tenés habilitar esta pestaña que estoy no, no, no esa no me refiero a un programa externo para grabar pantalla ah bueno genial ¿cuál usas? por cierto es uno que es para gaming pero yo lo uso más que todo para este tipo de cosas es el que con ventanita IG ajá ventanita IG y le doy es Windows Alt y R y él graba conozco conozco entonces ok si no es que también por si acaso algún día tuviera que grabar algún tutorial este ando en busca de pronto algo que a veces me pidieron y que yo ruía 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 porque de ahí sí también a mí me da pena que me estén viendo y más que me estén escuchando si yo me oigo terrible en grabación me da una pena y de alguna termine grabando tutoriales por lo menos esto si en parte lo hago para ustedes y para que la U vea que siempre se entera a trabajar ok de nuevo entonces si alguien ocupa ayudita me escribe y reservamos una una clase una ayudita de media hora una hora por si acaso para que esto no sea tan frustrante continuemos y ahorita iba a ser lo siguiente déjenme hacer una cosita no faltó bueno no es ya ahí no se puede ok pero que loco un toquecito nada más cuando vamos al el crochet voy a ídrio ídrio sí clic derecho Ok. Yes. Hmm. Ok. Ahora si Me llevo estado asustando Un toquecito nada mas A ver si puedo aplicarle Ah no Aquí no me dice No 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 tengo esa opción ahí Para superponer Ok, eso no importa Necesitamos ponerle Un A la carrocería Ok Y ahí vamos a ver Parte de lo que hacemos Creo que este mismo los tiene Si, si Aquí es donde están El herrumbre Ok Vamos a hacerlo Entonces Sería Me voy a la textura De la carrocería Aquí está Chico derecho Grab network Ok Y Al nodo De la carrocería Ubico Voy a hacerlo grande Ok De este nodo Verdad El principal Me voy Me voy a la opción De bomba Para darle A la carrocería Un poco más De profundidad Ok Vamos a utilizar Y cerrar aquí Entonces voy a cargar Un archivo Ok, aquí se crea otro nodo Lo que hago Lo que hago es cargar Verdad El archivo Y va a ser la misma textura Entonces Abro por acá Y yo le puse el blanquito Bueno Vamos a darle Open Y Exageradísimo Vean Este está acá Charpeado Verdad Entonces En este nodo Acá Vean Este nodo Y esta opción Voy a hacerla grande Bomb dip Cuando active Este nodo Recordemos Bomb dip Voy a minimizar Cierro aquí Entonces ahí puedo variar La profundidad Lo ideal Es que no sea Tan profundo ¿Verdad? Que sea un poquito Ahí, ahí Eso Vean Vean que bonito Ahí Igual lo hacemos Con el suelo Y el suelo Vamos a darle Clic derecho A la network Ok Entonces selecciono El nodo principal Que se llama suelo Voy Y veo el bomb Elijo un mapa Un archivo Una nueva extensión Todas las propiedades Elijo un archivo De referencia Vuelvo a cargar El mismo El mismo Sería Gil Gil color Este Hoy vamos a hacer eso La próxima semana Lo hacemos con este Display Para que vean el truquillo Gil color Le doy Y le doy ¿Verdad? Igual Queda así como que Super cacharpeado Pero Me voy a este nodo Que estoy moviendo Y la opción Deep El que está en amarillo Como que está protegido Entonces Con deep O profundidad Entonces ahí yo puedo Mapear Aquí un poquito Eso ahí Voy a cerrar El file Salvar Marca de agua Por ser estudiante Es como que no perdona Vamos a hacer esto Un poquitico Ay no me jodan Hoy Chustesa Perdón muchachos ¿Por qué? Cuando estoy dando clase Entran ¿Verdad? Cosas de otros profesores Y us aquí un secreto Hay un pleito En este lugar Porque Al huevo Están implementando La clase virtual Y la mitad de la clase Está A su favor Y ojo Es photoshop Ahí ustedes Si se pueden decirle Ustedes no conocen El infierno Vieran Una clase photoshop Y están diciendo Ay yo no puedo Virtual Ay Dios Ahora me estoy recordando Es un pleitillo Que toque solucionar Vamos a ver Las próximas semanas Paso el chido Palabariete Vamos a ver Este Este Quiero mapearlo Entonces voy a darle Ub 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 Cilindrical Ay ve que bonito Se ve Entonces Tienes de paver Ya se me Vamos a ver Tick derecho Object mode Pero necesito Mapearlo bonito Entonces otra vez Lo selecciono Ub Es Cilindrical Y ocupo Vamos a ver Esto es lo que Ocupo Si Moverlo Aquí 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 Eso ahí Ya lo cerré Y No No estoy bien así Aquí lo Cresco No Ahí lo repetiría Y Como Es No sé Eso es Qué bonito Listo Ahora sí Clic derecho On check mode Y Ahora sí Tenemos Un Render Vamos a Aquí en la claqueta Maya Software Ah Ay que bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Y como sería Maya hardware Y otra vez Maya hardware Mejor 10 minutos Voy a salvar Esto así Como está Continuar Quiero Estoy claveado Pero yo sé que si yo lo hago a partir Bore exterior Acá Aquí sí me respeta el grupo Ahí está Pero es a partir de El outliner Es como un mecanismo de defensa Que tiene Maya Que aquí guarda la jerarquía Pero ya esos Aguas profundas Lights Mirror Body Sprints Ahí está Ahí está el grupo Pero se refleja aquí Eso es el asunto No lo veamos ahorita De todas formas El desagrupar O desemparentar Que termine yo ese Es importante A partir de Para que podamos Texturizar Por separado Quedan ocho minutos Vamos a hacer una Contra Voy a Salvar este Continuar Aunque ya Piensa más Porque obviamente Hay más texturas Ok A ver A ver que me ha escrito Por aquí Vamos a ver aquí Aquí Eso sí son Para que veas Así Ok ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos? Ah Greg Tienes una duda Greg Sí profe Digamos Es que la fecha De entrega Creo que era El lingo Que venían No Sí Tranquilo Vamos a negociar No hay problema Ah Sí Es que se me preocupó Porque estoy Ese es el plan Ese es el plan Aparte Me debería A mí bueno Sinceramente ¿Quién es Greg Y Sofía Yo me imagino Bueno Entonces Nos reunimos De hoy en ocho Y podemos terminar Este proyecto Y me lo pueden subir Durante la próxima semana Porque aún queda Aún queda Este Tres cosas No Cuatro cosas Queda Teniendo esto ya listo Queda A ver El La Explorar Que ahorita lo vamos a hacer En la clase de 3D Nos Vamos a ver eso Este De Texturizar Dar volumen A través de Un display Necesitamos Animar la cámara Necesitamos Pasar el pincel De textura Y necesitamos Este Crear un pequeño Video Son cuatro cosas Que si hoy hubiera Estado todo bien Texturizado Pues lo hubiéramos Entrado a eso Pero bueno Estamos Poniendo todo Al mismo nivel Entonces Este Vamos a dar un chance Más La próxima semana Lo que vamos a hacer Ya quedan cinco minutos Y necesito ir a la clase Que Ir A la clase Que bien Entonces Es hacer este efecto Pueden ir salvando Lo que tienen Muy importante Yo voy a salvar el mío Y voy a cerrarlo Voy a hacer uno Solo yo Para que vean Que viene la próxima semana Nueva escena Y yo puedo decirle Al programa Puedo aplicar Texturas Con cierto O temáticas Como pueden ser Flores Plantas Entonces yo puedo Que lo que vamos a hacer Con Este Lo que vamos a hacer Con la colina Digamos que esta sea La colina Ok Puedo Seleccionarla Ok Irme a generar Decirle Hacerla pintable Clic Y después Otra vez generar Obtener una brocha Vamos a ver Todo esto Y puedo elegir Por aquí tengo Si quiero ponerle Vegetación Serian Plants Plants Aquí está Y tengo por aquí Esta Ya seleccionada Y voy a Poner plantitas Ok Y Voy a Voy a Buscarme De una vez Y quedan Cuatro minutos Que nos empieza a Buscar Empieza a emocionar Vamos a ver Aquí Aquí Clic derecho Vamos a hacer New Material Vamos a hacer Un Lambert Y Lambert 2 Vamos a Asignar Un File Y el File Va a Ser Que miedo Me tira aquí Heal Color Open Y Por supuesto Lo hago visible Entonces vean Que yo puedo Obviamente Mejorar el acabado Vamos a sacar Un render Eso si Los render Tienen No me jodan Vaya software Ven Ven como queda Eso es lo que Nos espera La próxima semana Así que Chinéen mucho Ese archivito Que tienen Traten de Terminarlo Si tienen alguna duda Me escriben Si quieren Un consejo Por medio De Tutoría Me avisan Con tiempo Y lo hacemos Y lo ideal Es que tengamos El archivo Lo más listo Posible Para Entrar con esto Con el Displacement De la textura Con la Nación de cámara Y con el Pequeño videito Para ya poder Hacer la Enreda La próxima semana Terminamos Hoy por acá Ok Profe Voy a Minimitar acá Y Si estamos Listos Podemos ir Que les vaya Muy bien Nos encontramos De hoy en ocho Y Suerte en todo Feliz semana Chao 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 Hasta luego Chao 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 ¡Gracias!